Votos a favor de Ramón Abad, votos a favor de Marisa Domingo, bien, por cinco votos a favor de Marisa y cuatro a favor de Ramón, se declara alcaldesa de la Corporación Municipal a Marisa Domingo. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Férica con lealtad al Rey y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el resto del Ayuntamiento jurídico? Sí, pero me... ¡Gracias! 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 Y agradezco la presencia en este acto en especial a mis compañeros de Izquierda Unida, a María Bedo, por supuesto, al resto de los concesarios de la población, a mi familia, a mis amigos y a todos los presentes. ¡Gracias! 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 Durante este periodo me propongo realizar una gestión que no excluya a nadie, escuchar y atender a razones, una gestión que explique siempre el porqué se ha tomado una decisión. Trabajamos para los ciudadanos y por el municipio, siempre con la intención de hacer de Jerica un pueblo abierto, orgulloso de su historia e ilusionado en proyectos futuros. Estoy convencida de que entre todos podremos encontrar la imprescindible unidad que esta nueva etapa nos exige. Actuaremos de acuerdo con nuestras ideas y nuestro programa, conscientes de la exigencia de entendimiento y diálogo. Tendré en cuenta las proposiciones que se aporten desde todos los grupos que integran la corporación municipal para lograr el mayor apoyo posible. Vamos a necesitar también, para el desempeño de nuestra labor, la comprensión y la crítica de todos los habitantes de Jerica en la toma de decisiones en que los lógicos intereses individuales deberán subordinarse al bien común general. La ciudadanía debe a posteriori asumir un papel activo en la gestión municipal. Y nosotros, como Administración, debemos de facilitar al máximo la implicación de los ciudadanos en la puesta en marcha de las diferentes iniciativas, que tanto desde un lado como de otro puedan presentarse. La fecha elegida de hoy en este acto no es casual, ya que hemos querido recordar un 18 de julio de 1938 que como consecuencia de la guerra civil se hizo necesaria la evacuación de Jerica y de otras localidades de la comarca, a otras ciudades y países, ya que se encontraban en primera línea de fuego, convirtiéndolos en refugiados. Historia que desaportunadamente en la actualidad se repite en otros lugares. Millones de familias desplazadas de sus hogares debidas a las actuales guerras. Seré la alcaldesa de todos los vecinos de Jerica, sin distinción alguna, y trabajaré para todos, en especial para los que más lo necesiten. Summers came, years passed by, but I can't, I can still hear us singin'. ¡Suscríbete al canal!